Es un proyecto que hemos hecho conjuntamente Janine Alcaraz y yo partiendo de una idea que ella ya me sugirió hace más de cinco años y que el año pasado pues pudimos ya un poco formalizar y es buscar un encuentro entre lo que son las imágenes de los cielos que hemos ido en un momento dado, yo en mi caso, captando y que emocional me han provocado, digamos, un determinado tipo de emoción o de sensaciones especiales, ya sea por su estética o por la belleza específica que pudiesen transmitir y cómo se vincula eso a lo que serían los poemas que tratan el tema de los cielos con una diversidad y una variedad enorme de significados, de símbolos, de conceptos. El hacerlo con poetas franceses, que aquí vienen desde los románticos y líricos y algunos clásicos como Víctor Hugo, como Baudelaire, etc., hasta los más contemporáneos franceses y francófonos, es porque consideramos que el tratamiento, al menos de lo que conocemos, el tratamiento que los poetas franceses hacen del cielo constituye, digamos, comprende una variedad enorme de ideas, de simbologías, de metáforas. Todos estos cielos son del campo de Cartagena, es decir, aquí hay cielos de Galifa, de Isla Plana, de Canteras, del Roldán, de La Manga, de Cabo de Palos, de otras zonas de Cartagena. Todos son cielos de Cartagena. En torno a ese fondo de imágenes de cielos hemos ido haciendo este encaje conceptual, poético y simbólico también de estos poemas franceses con lo que es el contenido estético y los elementos que configuran cada una de las imágenes de los cielos de esta exposición. El papel de la Alianza en este caso es llevarlo a un nivel y a un público bastante más específico que es el público escolar. Por lo que va a haber visitas guiadas en francés, en español, dirigido a los alumnos de institutos de colegios. Y después, como bien ha dicho Rafael antes, la promoción de dos concursos. Uno va dirigido a alumnos para el aspecto, lo que es plástico, aprovechando que hay dos bachilleratos de artes, que hay departamentos de plástica en todos los institutos. Y después, para poder plasmar cualquier tipo de producto, díese un dibujo, una pintura, algún volumen, alguna fotografía que entre en consonancia con los poemas aquí seleccionados. Y otro concurso que sí podría involucrar a los departamentos de lengua, no solamente de francés, sino también de lengua española, para, a la luz de una de esas fotografías aquí expuestas, o bien una fotografía de un paisaje, de cielos, a ser posible, una composición por parte de los alumnos que podrían someter en el proceso de selección para el concurso. Lo más importante es participar. ¡Gracias!